Música Mi nombre es María José Zárate Villalba, estudié en la Escuela Normal Superior Santana de Baranoa. Estoy siendo partícipe del programa Inglés para las Normales, estoy haciendo el ciclo 1. Bueno, básicamente la experiencia en este programa ha sido muy enriquecedora, ya que nos han presentado varias formas de hablar inglés, varias formas interactivas de hablarlo, varias formas interactivas de escribirlo. Nos parece muy enriquecedora, aparte de que es una gran oportunidad para todos que estamos estudiando, y para profesores, para ser docentes, nos es de mucha ayuda. Música Mi nombre es Sharon Mitola, pertenezco al programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande Atlántico. Hemos notado el cambio a tal punto de que se implementó un proyecto para dar clases en básica primaria. La chica del programa de 13, de grado 13, que somos las que estamos recibiendo, pues, el curso de inglés. Entonces, hemos implementado durante estos tres últimos meses, clases en básica primaria, donde los profesores no son los que dan las clases, sino nosotros los estudiantes, pues, por estar recibiendo las 10 horas semanales. Ha sido un proceso muy chévere, muy significativo, pues, para todos, porque hemos aprendido no solamente del idioma, sino de la importancia que tiene conocer y saber hablar inglés. Bueno, digamos que el nivel de inglés beneficia mucho la carrera que estoy formando, porque gracias a Einstein se me pueden presentar muchas más oportunidades, y así yo puedo brindarle a mis estudiantes, a mis futuros estudiantes, una mejor concepción de lo que es el inglés y una mejor educación sobre este idioma. En el primer año, nuestro profesor nos hacía muchas dinámicas, y era, por ejemplo, nos traía muchas flashcards, muchos juegos, imágenes, para que nosotros pudiéramos identificar vocabularios, palabras, oraciones, textos. Y, pues, nosotros hemos tomado como ese ejemplo, esa metodología, esas estrategias de enseñanza, y las hemos aplicado en el proyecto que estamos implementando en la básica primaria. Hemos llevado flashcards, videos, canciones, ponemos a las niñas a jugar, los juegos tradicionales, pero con palabras en inglés. Entonces ha sido una experiencia muy chévere, y a las niñas les ha gustado. A tal punto de que, pues, los profesores de la básica primaria nos piden, y, pues, hablan con la coordinadora de práctica, a ver cuándo vamos a volver a ir a dar las clases, porque les ha parecido algo muy significativo. Y han visto el cambio de cómo era antes, o cómo se enseñaba antes acá el inglés, y cómo ha cambiado, y cómo cambió después de la implementación de los programas, de este estudio de los programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!